Este curso está dirigido por dos personas, por Asier Romero y por mí mismo, y venimos de dos trayectorias distintas, pero estábamos muy interesados los dos en la transferencia entre el siglo XV y siglo XVI en la zona de Bermejo y en Vizcaya en general. Él como historiador bermeano de qué sé yo como persona interesada en un personaje concreto que es Fortun de Erfilla, que es un gran desconocido pero es un gigante de nuestra historia. Fue un jurista formado en Italia, que fue colaborador cercano de Carlos V, del Papa, etc. Tiene obras de mucha relevancia y fuimos viendo conjuntamente que la saga de los Erfilla, empezando por quien llegó, Juan de Erfilla, a principios del siglo XV a Bermejo hasta el final del último personaje conocido de esa saga, ya en el siglo de oro. Alonso de Erfilla nos contaba una historia preciosa. Su participación en la política general, su apuesta por el bando isabrino, su participación en esos conflictos. El paso ya de la Edad Media al Renacimiento y en Fortun tenemos un ejemplo precioso de un renacentista puro que hace un equilibrio muy bonito y creo que nos interesa mucho, que entiende el Renacimiento y su humanismo como jurista a partir de la tradición que él hereda de su familia. Pues no en vano su tío abuelo fue testigo del fuero viejo de Vizcaya, en las puntas de Guernica. Él hereda toda la tradición foral y la traduce o le sirve para entender mejor el renacimiento. Entonces es una mixtura preciosa entre nuestra tradición foral, entre nuestra identidad territorial y el humanismo renacentista que él trae de Italia. Luego es un personaje que tiene unas peripecias políticas preciosas tanto en Italia como en Flandés, como en la corte de Carlos V, como regente que fue de Navarra. Entonces vemos una tradición que viene del hierro, que pasa por el mar, que pasa por el conflicto, que pasa por el humanismo y que termina en Alonso como uno de los grandes escritores y poetas del siglo de oro español. Va a ser muy bonito porque vamos a hacer el curso, ¿dónde? En la Torre Alfilla, en su casa, en la casa de ellos. Nos van a acoger los protagonistas para que hablemos de ellos. Estudiar no solo la Torre de Alfilla, que luego obviamente, como cualquier edificio, ha tenido sus reformas, pero identificar dónde podemos encontrar la Torre del siglo XV, del siglo XVI. Torre que fue de Arteaga, de la abuela, que le da el apellido a Fortune para irse a Italia. Nos abre la puerta también para preguntarnos qué queda del vermeo del siglo XVI. Por supuesto, alguna de las puertas, alguna vivienda, algunos vestigios menores, y luego, por supuestísimo, la iglesia de Santa Eufemia, ni más ni menos que iglesia de juradera, en la que estuvieron Isabel jurando los foros. Y luego terminaremos el curso con una mesa redonda en que nos preguntaremos cómo dar a conocer esta historia, que nosotros entendemos que es muy bonita y que está llena de hilos potentes para entendernos a nosotros mismos. Es importante entender el paso de la Edad Media y el Renacimiento en nuestro país para entender cómo somos, para entender nuestra identidad como país es clave, entender cómo aquellos entendieron a sí mismos. Pues yo diría que es una historia tan bonita y con tantos hilos interesantes que es para toda persona que ame el conocimiento, que ame la historia, que quiera preguntarse de dónde venimos, por qué tenemos estas instituciones o esta forma de entendernos como país propia a través de unas historias que yo creo que son más apasionantes que la mejor novela de ficción histórica que se pueda uno imaginar. Gracias. 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 Gracias.